Buenos días, buenas tardes o buenas noches en el vídeo de hoy. Como se ve por el título voy a hacer un maquillaje que es este que tengo ya realizado con productos nuevos que han llegado a mi colección de los que quiero mencionar algo. Comentar mi opinión, ya sea para bien, para mal, mis primeras impresiones. Algunos ya los llevo utilizando un tiempo así que es una reseña con más experiencia. Me apetecía maquillarme, sentarme, relajarme, cosa que estoy haciendo mucho estos días y en el vídeo de preguntas y respuestas, Cristina Morillo, que he tenido que verlo porque tengo una memoria pésima, me comentó que si a mí me relajaba maquillándome que por qué no hacía un vídeo tutorial, así que bueno, aprovechado para hablar de unos cuantos productos que no había mencionado todavía por aquí, juraría. Si te gusta este tipo de vídeo no olvides darle a me gusta y comentármelo si hay algunos productos que a ti te van mejor, peor, qué opinas de los que yo he utilizado, todo eso. Así que si quieres ver cómo conseguir este maquillaje, qué productos he utilizado y mi opinión sobre ellos, pues quédate que voy a empezar. Ok, vamos allá. Es la primera vez que grabo aquí. Lo primero que quiero enseñar serían los dos productos de rutina que utilizo. Como no es una rutina muy extensa, no quería hacer un vídeo dedicado a ello, tal y como hice con el de la rutina de noche. Y a la crema de protección solar le he agregado otro producto. Entonces sí que me parecía guay explicar cómo los utilizo y que se pueda ver exactamente cómo quedan en la piel. Como ya mencioné, estoy utilizando una crema de protección solar Luzerin que no es mi favorita en el último producto de vídeos terminados, que es el vídeo anterior a este. Comentaba que me gustaba muchísimo más la que he terminado, que es de control de aceite, porque aunque esta no es que deje una sensación muy desagradable, no se absorbe tan bien y la sensación en la piel es un poquito más aceitosa. También es un poco más hidratante, pero para dejarla sola no me emociona. Por eso en el trabajo me estaba aficionando más a maquillarme, porque me siento más cómoda sin esta sensación. Esta crema huele un poco más a ese típico color de verano y como se ve pues sí que se queda la piel... No es que la sienta, pero no me entusiasma tanto. Y por otra parte estoy utilizando el contorno de ojos de efecto radiante, indica aquí. Tengo la caja por aquí, es de Yuz también. Estoy incorporando poco a poco productos a mi rutina, porque me los van enviando para que los pruebe. Y en este caso la cajita me llegó un poco destrozada, porque estaba un poco abierto el producto, pero yo lo pedí por Amazon, entonces no habría problema en devolverlo y demás. Lo que pasa es que con todo esto de la cuarentena no he querido hacer más movimiento, pero bueno, tengo un pelo de rubí. No hay otro producto de este tipo de contorno que tenga la combinación de seis ingredientes activos en una concentración tan grande o que dé tantos beneficios. Dice que reduce las bolsas, los círculos negros, en plan las ojeras, que yo tengo un poquillo la verdad, y que ilumina la zona, le da como más vitalidad. Y hay smoothing, que está más lisa, que la piel se va a sentir mejor, que se va a ver más joven y más sana. El bote es igual de cristal o vidrio como el otro, igual que el ácido que probé. Trae un pan. El producto es como un gel, aunque se ve muy amarillo en el bote, después no se ve tanto. Me llegó ya para la cuarentena. Y lo estoy utilizando en casa. Por arriba no me gusta utilizarlo mucho si me voy a maquillar, porque mi párpado es graso, pero sí que me gusta en el contorno. Y me he visto en casa, cuando me he mirado al espejo, que esta zona se queda así, luminosa, brillante. No es una sensación súper grasa, sino que es lo que comenta de que se ve como más sano. Eso me ha gustado bastante en ese sentido. No lo he probado mucho con maquillaje encima. Además tiene un efecto como de frescor, no sé. Me ha gustado bastante. Tengo otro mío de Ordinary, que es como con cafeína o con té o algo así. Y la sensación no me gusta nada. De hecho, no lo he estado utilizando. El maquillaje tampoco se veía muy bien encima. Por sí solo era una sensación muy rara. Y ahora vamos con los maquillajes. Como prebase quiero hablar de dos. Esta es verdad que tiene un año conmigo, más de un año conmigo creo, pero no he hablado mucho de ella en el canal. Quiero hablar porque no la quiero recomendar. Una prebase del MACOL es como de efecto satinado. A mí me parece que es una de las más básicas. Y la he gastado... No sé por qué se ha quedado así y no baja. Es que es un poco rara esta prebase. He gastado como más o menos la mitad. Es una prebase como muy estándar, pero no me gusta nada la sensación y la aplicación porque no la puedo utilizar con brocha. Imposible. No sé cómo se aplica con brocha. Me parece muy muy rara. Yo soy de utilizar poca cantidad de prebase y con esta no puedo hacerlo porque es que no la noto. Es como gel, pero en cuanto empiezas a distribuirla ya no la notas. Es como que se seca y no notas absolutamente nada. Y no me gusta. Puede que tenga resultados, pero la sensación de cómo se aplica y cómo se nota no es que es una sensación mala, pero no me entusiasma. Me parece muy rara, así que no creo que volviese a repetir con ella y yo personalmente no la recomiendo. Otro de los productos que este sí que es más nuevo, de hecho lo estrené ayer, ya lo había probado, pero para probar el mío como tal, recién abierto. Es una prebase de Revolution, es la Pore Blue y yo hasta ahora la que estoy utilizando, la única que he utilizado en mi vida, es la Porefessional de Benefit. Miriam cuando vino un día a mi casa a maquillarnos, por pasar el rato, trajo esta, me la dejó probar y me la compré porque me pareció súper chula. Es una prebase típica como el Porefessional, con un tono beige, que lo que va a hacer es minimizar la apariencia de los poros, dejar un lienzo súper súper liso y sin que se remarquen los poritos o las marcas que tenga en la piel. La textura es muy, muy, muy parecida a la Porefessional, me gusta un montón. Bueno, yo no es que haya probado mucho de estas prebases, pero no me parece que sea muy densa ni que se note mucho, mucho la piel. Y sí que veo los resultados, sí que veo una apariencia mucho más minimizada de los poros, aunque yo no tengo poros muy, muy grandes, pero sí que para mí está súper bien y el precio es mucho mejor que la de Profesional. Así que yo por ahora, cuando termina de Profesional, no voy a repetir con esa porque esta me está gustando mucho. Quiero hablar de una base que la tengo en muestra porque no me han dado la original como tal. O sea, porque no me han dado, no. Sí, claro. Como que Clinique me va a dar miedo porque no me he comprado la original, pero tengo una muestra de una base de Clinique que aquí pone E.B. y tono 20. ¿Algo de balance? No sé exactamente cuál es. Es una muestra que me dieron en un evento que hizo Clinique con Esther. Me está encantando. Ahora cuando me la aplique es posible que por aquí veamos pielecitas, ¿vale? Pero en sí esta base me ha sorprendido mucho porque yo no creí que me fuese a gustar tanto. Esta base es como la cuarta vez que utilizo la base. Da para muchísimo. Es verdad que yo no utilizo mucha cantidad. Maquillarse sin una mesita delante es una mierda. Ya he contado muchas veces que a mí cuanto menos cobertura mejor y la herramienta con la que voy a aplicar y para difuminar la base también es un producto del que quiero hablar. Este truquillo o esta forma de aplicación se la vi a Esther a Goti Makeup 3 en uno de sus vídeos y es que ella utiliza una brocha que yo tengo desde hace un montón de años que me la compré en ayer para aplicar la base y normalmente esta brocha no sería para eso. Es una brocha de Cotool que es enorme, es como para polvos y es verdad que aplica la base súper rápido. Ahora me estoy acostumbrando también mucho a aplicar la base antes que la sombra y en realidad depende para qué qué maquillaje me quiera hacer no es algo bueno pero es que me ha dado por ahí. Me he echado poco, poco pero poquísimo producto. Ya está. Es que se difumina súper rápido. Pero es que me encanta cómo se queda la piel. Yo he echado un poquillo más sobre todo en la nariz que es que no me he echado. Yo diría que esta base no es que sea una base de cobertura súper súper baja pero claro si utilizas súper poquito producto y con un brochago así de enorme que le va a difuminar un montón sí que se puede modular. No se nota en la piel que lleva base pero da un tonito súper súper bonito. Me encanta, me está encantando. Me la voy a comprar del tirón cuando se me termina muestra y termine alguna base más. Y por otra parte quiero hablar también de la esponja de corazón. Me ha sorprendido muchísimo. Esta la pedí justo antes de la cuarentena. Para empezar el color es uno de mis favoritos en el mundo mundial. Pero es que encima es muy blandita se expanda un montón cuando la moja es muy agradable se limpia bien no se le va el color cuesta 5 euros. No tengo ningún pero para ella. La Juher de Princess la marmelada marmelada marmolada que no puedo enseñarla porque es la que tengo en el trabajo cuesta 3 euros juraría y también me gusta mucho. Al principio no me convencía 100% pero ya me he hecho a ella y me gusta un montón y es más barata y más fácil de encontrar que esta si te gusta comprar los productos en tienda serían las dos esponjas que más recomiendo porque la Beauty Blender a mí ya me parece que es muy cara cuando se han conseguido esponjas tan buenas como esta. Voy a buscar por aquí el corrector nuevo del que quiero hablar y es uno de Clinique también. Es el LINE Smoothing Concealer es el tono 03. Este corrector me lo dio Miriam el día que estuvo en mi casa porque a ella no le iba muy bien no me acuerdo exactamente por qué entonces un corrector nuevo que tengo no sé si es nuevo de la marca imagino que no será excesivamente nuevo a mí no me está disgustando a lo tonto estoy probando unos cuantos productos de Clinique que no los había probado hasta ahora y como se ve se quedan bien en el ojo hace un tiempo que no me estoy sellando la ojera cosa rara porque estaba notando que tenía el ojo como muy cansado se me remarcaban un montón las líneas de expresión las arruguitas que tengo y era porque lo estaba sellando y el rostro depende para estar aquí en casa cuando me apetece maquillarme no me lo estoy sellando por no resecar más la piel porque como he comentado esta parte de aquí tenía pidecillas pero es que ni eso me ha marcado hoy y no he utilizado prebase más hidratante es que de verdad es la hostia esta base me encanta para mí le falta un poquito de cobertura yo le añadiría un poquito más voy a hacerlo porque se pueda ver en pantalla como quedaría creo que cuando se siente no se va a ver como tan tan luminoso como productos en crema para la piel tengo uno y es un iluminador de iluminador quiero hablar tanto de un producto en crema como de un producto en polvo de hecho tendría otro más que también es nuevo pero lo he comprado porque no estaba en descatalogado así que tampoco es plan este me lo regaló mi amiga Andrea por mi cumpleaños es un oway we glow yo ya tenía uno el tono moonbeam el 09 y es precioso es más o menos como mi tono de piel entonces podría parecer que no va a quedar tan bien o esa era mi impresión cuando lo vi aquí en casa pero queda tan bien yo lo aplico a gotitas directamente desde el botecito lo difuminaba directamente con la brocha pero me estoy acostumbrando a hacerlo un poco con brocha porque si no se le quita mucho 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 pigmento da pena que no se vea tanto iluminado queda súper bien y aunque he estado un rato para buscar la brocha no se han quedado las marcas esto es genial no sé si me haría con más tonos porque tiene un montón de tonos pero claro van yendo como a más oscurito o más raros y yo ya más iluminadores raros no quiero ya tengo unos cuantos y yo creo que en verano me va a quedar incluso mejor y otro producto que es el iluminador de Corazona la colección Feature que hizo con Trinia tengo un amor odio muy fuerte con este producto por eso quería hablar de este primero el packaging que sea de cartón por una parte me gusta porque no es plástico pero por otra no me gusta porque el iluminador es muy delicado o yo me da esa sensación trae un plastiquito dentro no trae espejo que los espejos la verdad es que a mí me gustan bastante pero bueno y el producto como digo me da la sensación de que es muy delicado por esta zona está un poco roto entonces cada vez que lo utilizo me dan los siete males porque creo que le va a pasar algo muy pigmentado y suelta mucho mucho producto cuando lo cojo o sea tiene como mucha caída hay que darle con mucho cuidado pero vamos eso también está bien porque pigmenta para mí es muy fuerte la primera vez que lo utilicé dije yo con esto a donde voy porque tiene como mucha partícula de hecho es que es muy parecido al iluminador de antes tiene un tono oscuro de base y este sí que se me nota un poquito la piel de frente sí que se puede ver un poquito la línea pero tiene un reflejo súper 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 potente le está gustando mucho a la gente que tiene que ser más oscura que yo no estuve muy contenta con la compra la verdad pero me he descubierto utilizándolo cada vez que me maquillo entonces pues sí que me está gustando es que se ve súper bien a la luz utilizo muy poquita cantidad o sea es que lo rozo si se utiliza más cantidad tiene que ser una locura yo no lo voy a probar por ahora pero es que para una fiesta puedes utilizar más cantidad y quedará genial cuando utilizo otro iluminador que no sea este como el otro que me compré que es mucho más delicado mucho más fino mucho más natural de este hago así y le doy ahí en el sitio más alto porque es una pasada o sea lo estoy utilizando todos los días y como producto para las mejillas y para el contorno de la piel voy a hablar de esta paleta de Benefit no es una paleta nueva de hecho esta como tal es bastante antigua pero sé que han sacado nuevas ediciones de esta paleta así que me gustaría pues dar mi opinión sobre ella es un producto que aunque a primeras no parece económico porque son 50 pavos siendo Benefit sí que es económico ¿qué quiero decir? esta paleta tiene 5 productos cada uno por separado jura ya que cuesta unos 30 y pico haz las cuentas sale muy bien además se puede sacar de la caja en concreto esta edición que yo compré no me gusta tanto como las nuevas porque en las nuevas incorporan un iluminador entonces me parece súper completo en este caso hay coloretes y un bronceador el hula siempre trabajan con el mismo prefiero los 1000 chocolates de Too Faced de hecho estoy gastando los 1000 chocolates de Too Faced y me los voy a volver a comprar pero bueno no está mal es un bronceador que yo creo que queda bien a muchos tipos de piel yo tengo la piel bastante blanquita y me queda bien lo que pasa es que sí que lo tengo que trabajar como con cuidado porque ayer por ejemplo lo utilicé y me pasé 3 kilos en una de las mejillas pero es un producto que se trabaja muy bien y sobre todo a mí lo que me gusta de esta paleta es que tiene el producto con la calidad de Benefit por un precio mucho mejor y es una paleta que si no sabes qué utilizar que es lo que me está pasando a mí muchas veces en estos días pues coge la paleta y lo tienes todo y para colorete la verdad es que me gustan todos quizás el que menos utilizo en este caso es el Dandelion pero yo creo que todos son bonitos en este caso voy a utilizar el Rocato que fue súper famoso o sea yo me compraría otra paleta de esta aunque tuviese el Hula si los coloretes fuesen distintos me la compraría sin duda pero es que creo que todas traen el Dalas por ejemplo y entonces ya son dos productos repetidos solo tendría tres distintos y me empieza a pesar un poquillo por eso no me hago con la nueva nunca te pasas con el Rocato puedes echar más y más y más para las cejas no tengo ningún producto nuevo así que me las voy a maquillar así rápidamente y ahora vuelvo como prebase tampoco tengo ninguna nueva de la que comentar solo tengo dos prebases en mi vida así que para casa sigo utilizando la que no me gusta tanto y cuando voy a salir never utilizo la buena para los ojos quiero hablar de una paleta y un producto pero generalizado pero lo primero que voy a hacer es aplicarme una sombra en crema en este caso va a ser el Paint Pot Constructivit de MAC el look de maquillaje de ojos va a ser muy 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 fácil va a ser un esquema de ahumado y ya está y la paleta con la que lo voy a realizar es la última que me compré la de Anastasia voy a elegir la Model Renaissance que la compré con Miriam en una oferta que pusieron en Sephora donde rebajaron un cofre que venía esta y otra paleta que no sé exactamente cuál es a ella le gustaba la otra a mí me gustaba esta así que el planeta se alineó para que nos pudiésemos hacer con ella es una paleta muy bonita muy natural pero con tonos que yo utilizo un montón y es la segunda paleta de Anastasia que tengo y me encanta es verdad que no me haría con todas las paletas porque por ejemplo la otra me parece muy parecida con otros tonos pero muy del estilo y sí que voy a estar pendiente para coger paletas que me parezcan especiales porque la calidad es buenísima en serio me está gustando muchísimo voy a utilizar Antique Bronze que es un tono trenbarrón borgoña pero tiene un poco de destellos a mí para difuminar como tal me gustan más sombras mate no con destellos pero bueno vamos a probarlo ya con la base que tenemos del otro producto en crema este tiene muchísima más intensidad si lo hubiésemos aplicado sin ninguna base pues no tendría esta opacidad ya del tirón por eso me gustan mucho las sombras en crema sí que es verdad que es una paleta muy polvoyenta a ver si se puede ver el tono que estoy utilizando es ese como se ve en cuanto posas se queda ahí el producto yo lo que hago es descargar encima de la sombra después se deposita bien y no cae el resto que es algo que también vamos a comprobar ahora porque me estoy maquillando luego después del otro una cosa que también hago mucho últimamente es alargarme más el maquillaje hacerlo como más triangular al final más alargado no tan redondo estoy trabajando en ello vale no creo que sea una técnica que me sale súper bien pero poco a poco es que esta sombra vaya sola de por sí es tan bonita pero es que además cada vez que te maquillas con esta paleta querría utilizar todos los colores quiero volverme a maquillar para utilizar otros porque son tan bonitos con la golden ocre con esta amarillita de aquí voy a difuminar un poco el corte vale para que no se vaya demasiado para arriba esta sombra es un poquito más oscura que mi tono de piel pero como yo tiro amarillo y no a rosa me viene muy bien para difuminar dos semanas de cuarentena dos semanas con obra voy a utilizar un poco de las tipus amber y lo voy a aplicar en la última parte del párpado móvil poquito simplemente para dar un poquito más de dimensión al ojo este pincel me gusta un montón porque se puede utilizar tanto para aplicar sombra que es lo que voy a hacer ahora mismo vale voy a aplicar la sombra verme esta que es el tono clarito irisado que tienen o metálico en un subtono rosado la voy a aplicar como en la primera mitad no vale venga un besote un besote hasta ahora hasta luego y el otro uso que me gusta un montón para este pincel sería en la parte de abajo del párpado inferior para aplicar la sombra oscura con el final de los pelitos del pincel porque difumina ya directamente me parece que son geniales es verdad que no es súper preciso si queremos arrasar de pestañas tenemos que utilizar un pincel más preciso pero yo siempre antes de ese tono preciso siempre utilizo un tono previo para difuminar y lo hace súper bien sobre el otro producto de ojos que quiero hablar no creo que vaya a sorprender a nadie glitter es la época dorada del glitter ahora mismo hay un montón de marcas que están sacando productos de delineadores en gel en polvo suelto en sombra en muchísimas muchísimas opciones donde elegir este en concreto que voy a enseñar es el de Primark y simplemente lo he cogido porque es un tono que más o menos creo que pega que no es muy cálido este formato es más de sombra que de delineador pero de todas formas si se quiere utilizar de delineador se puede hacer porque siempre lo puedes apoyar en la mano y cogerlo con un pincel me hice con ella hace unos meses ya juraría me gusta muchísimo utilizarlo como topper encima de las sombras es un poco obsesión no es algo que me pongo a diario pero en cuanto tengo la oportunidad de maquillarme aquí en casa y utilizarlo lo hago como máscara de pestañas tengo una que me tocó en el calendario a viento de abón que me ha sorprendido muy 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 mucho la 5 en 1 Lash Genius packaging dorado me recuerda mucho a una de Kiko tiene un pupillón de silicona bastante grueso pero con una celda muy 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 finita no aporta nada de volumen pero las peina las separa las marca que es increíble jamás la utilizo sola aunque si te gustan unas pestañas para diario estaría guay yo nunca la utilizo sola pero en serio me gusta muchísimo como primera capa incluso como última para terminar de peinar las pestañas cuando otra máscara te las apelmazas es increíble el cambio de un ojo a otro es increíble es que no me esperaba que me fuese a gustar tanto la verdad entonces estoy alucinando la utilizo todos los días y me encanta esta máscara de pestañas y para aportar volumen sí que es verdad que la última que me he comprado es On The Rise de NYX tiene mucha fama y está muy bien yo sigo pensando que la Lash Paradise de L'Oreal me gusta mucho 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 y volvería a comprar esa antes que esta ahora mismo pero no está nada mal esta me gusta y la estoy utilizando vamos que la tengo en el neceser para el maquillaje rápido y aporta mucho mucho volumen también tiene un gupillón de silicona y es muy bonita la Lash Paradise a mí me gusta más o sea tengo el recuerdo de querer repetir con esa pero es verdad que está chula y para las pestañas de abajo estoy utilizando la misma de Avon en serio que me está gustando muchísimo y ahora como por arte de magia ¡Ja! y los labios también los labios no es una cosa nueva no tengo ningún producto nuevo del que quiera hablar así que me he aplicado de Dermacol 16 horas en el tono 12 que es uno de mis favoritos así que este sería el maquillaje como se vio en la intro y este es el resultado del maquillaje como se ha podido ver espero que te haya gustado si es así por favor recuerda darle a me gusta compartirlo para que lo vea más gente y comentarme lo que te apetezca por los comentarios y nos vemos espero el próximo domingo muchísimo ánimo muchísima fuerza y seguimos pronto vamos a salir de esto y vamos a salir a la calle señores y si lo estás pasando mal por cualquier situación ánimo fuerza yo creo que todos tenemos nuestros bajones yo ayer era un saco papa que no quería hacer nada con mi vida pero bueno hoy ya pues me encuentro mejor esto es así un besote enorme chau 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 ¡Gracias!